Hola, Toño, ¿cómo estás? Amigos de Mexicanos por España, pues acá saludándolos desde Guadalajara, México. Ahora en este momento nos encontramos en la Sierra del Tigre, a cien, ciento veinte kilómetros de Guadalajara, muy cerquito de los volcanes, tanto de Colima como el Nevado. Estamos más o menos a una hora, como doscientos, como dos mil cien metros sobre el nivel medio del mar, un lugar hermosísimo, acá en Tapalpa, Jalisco. Pero bueno, bueno, pues como les platicamos la semana pasada, el torneo mexicano finalmente llega, ya termina, el Cruz Azul, la máquina para Beplácito, de muchísimos de millones de aficionados, ha sido campeón del fútbol mexicano en el global, dos goles a uno, así que venció al Santos de la Laguna, en dos partidos muy intensos. Primero, como les comentamos, Cruz Azul se metió a la comarca lagunera y venció un gol a cero al Santos. Y luego, en el Estadio Azteca, el pasado fin de semana, el empate a uno, en el global dos goles a uno, finalmente entonces, repetimos, reiteramos, los de la máquina del Cruz Azul, son los actuales y nuevos campeones del fútbol mexicano, después de veinticuatro años de no hacerlo, así que todo mundo contento, todo mundo festejando este torneo, la verdad es que, pues, todos los directivos de los diferentes clubes, muchísima gente a nivel nacional, empresarios del gobierno, incluso, han felicitado a los jugadores de la máquina del Cruz Azul, que de bajo la dirección de el peruano Juan Reynoso, ha conseguido su noveno título en el fútbol mexicano. En fin. Bueno, y también les platicamos de la gira que está realizando la selección mexicana preolímpica allá en España, en Marbella, específicamente. Ayer, ayer la selección mexicana jugó contra Rumanía, no les puedo decir el resultado porque, pues, este, esta grabación, bueno, es grabado el Valgacet, la redundancia, y por eso no tengo en este momento el resultado de México-Rumanía. El próximo ocho, o sea, el martes jugará contra Arabia Saudita, y el doce, el domingo, jugará contra Australia. Todos estos partidos se significarán allá en Marbella, allá en el sur de la península ibérica, allá por la zona de Málaga. Y bueno, también, otro torneo que llegó a estudiar fue el femenil, finalmente los tigres, los tigres con marcador de 7-4, en el marcador global, sí, 7-4, en los dos partidos, tanto en el de Monterrey como en Guadalajara, fueron campeones, son las tetracampeonas, es decir, cuatro campeonatos ha logrado el equipo tigres femenil, así que se cierra una, una, un torneo histórico para el fútbol mexicano femenil, porque pues ahora ya con un, con regulaciones, ya podrán contar los los equipos femeniles con jugadores no nacidas en México, vienen incrementos en los salarios, vienen algunas adaptaciones al sistema de competencia, en fin, poco a poco, los empresarios, los dueños del fútbol mexicano, se están fijando más en el fútbol femenil, que la verdad, la verdad, ha crecido muchísimo en nuestro país. Y bueno, pues, qué más les podemos contar, la selección mexicana grande, que jugó un partido contra Costa Rica a las semifinales de un torneo que le han llamado la National League, bueno, vence por la vía de los penales 5-4 Costa Rica, y ahora se va a enfrentar, justamente hoy domingo, hoy domingo se va a enfrentar a la selección de Estados Unidos, para ver quién es el campeón del área, este es un torneo que se acaban de sacar de la mano, que se llama National League, de cara a la Copa de Oro, y de capa de cara a las eliminatorias mundialistas, así que bueno, y les vamos a platicar un poquito acerca de las tostadas de cueritos y las tostadas de pata, ¿qué les parece? Unos cueritos, le pone usted limoncito con cebollita y con cilandrito, chilito de botella, tostadas grandes estilo Colima, y a degustar, o en su defecto unas tostadas de pata, grandes, esa pata que fue marinada en vinagre durante 2-3 días, y la desmenuza, y luego con unas tostaditas igual, con cebollita, con salsita de jitomate, y con picante, hombre, sensacionales, tanto las tostadas de cueritos, como las tostadas de pata. Muy bien, mi estimado Toño, un abrazo para ti, y para todos los mexicanos por España, les saluda su servidor, Miguel Valencia Lomeli. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!